Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar un clásico de la fiesta, pan dulce, con una receta muy fácil, rendidora, así que ya se las paso y empezamos a hacerlos. Vamos a necesitar un kilo de harina de trigo, cuatro ceros o harina para todo uso, 100 gramos de manteca o mantequilla a punto comada, 4 huevos a temperatura ambiente, una taza de azúcar, una taza de leche tibia, una taza de agua tibia, 50 gramos de levadura fresca o un sobrecito de levadura seca, 2 cucharadas de miel de abeja, ralladura de media naranja y de medio limón, una cucharada de esencia de vainilla y 700 gramos de fruta seca y fruta brillantada en total. Yo estoy usando 300 gramos de nuez, 300 gramos de almendra y 100 gramos de fruta brillantada. Puse en un bowl bien grande la harina y voy a hacer un hueco en el centro para agregarle el azúcar, la manteca a temperatura ambiente, las dos cucharadas de miel de abeja, la esencia de vainilla y las ralladuras y los huevos. Aparte vamos a desgranar la levadura fresca, en mi caso que tengo fresca, si es seca ponen el polvito así en un bowl y la vamos a disolver con el agua tibia. Agregamos la levadura a lo que teníamos preparado anteriormente y con un tenedor vamos a integrar todo. Voy agregando la leche en un costadito y ya vamos a secar el tenedor para empezar a amasar con las manos. Y ahora sí, manos bien limpias en la masa. Esto va a parecer un engrudo pero ustedes no se preocupen porque acá le pueden agregar harina extra que no hay ningún problema. Así que vamos sacando y despegando todo lo de abajo de la fuente y ahora vamos a ver si le falta más harina que yo creo que sí. Vamos a agregar harina extra la suficiente hasta formar un bollo de consistencia elástica para poder trabajarlo sobre la mesada. Ya que el bollito se empezó a despegar de las paredes del molde, vamos a pasarlo a la mesada. Y ahora sí es el momento de desquitarse, sacarse toda la tensión del día, te peleaste con tu jefe, te vino un montón de plata de gas, de luz, te peleaste con tu novia, lo que sea. Bueno, ahora es el momento. Vas a empezar a amasar con todo, con mucha fuerza. Es una masa bastante grande, así que con bastante fuerza, así hasta que quede bien lisita. Unos buenos golpes también les contractura mucho chicos, así que le dan también unos buenos golpecitos. Una vez que tenés un bollito así, hermoso y totalmente lisito, bien amasado, lo vamos a llevar a el bowl con el que habíamos amasado, generado la masa, así. Y ese bowl lo vamos a tapar con una bolsa de plástico y arriba le vamos a poner un repasador, sequito. Y lo vamos a llevar a un lugar cálido de la cocina, no donde haya corriente de aire, ni una ventana abierta, nada. A un lugar cálido que puede ser, por ejemplo, arriba de la heladera, o al lado de una arnalla, o si tenés prendido el horno, al lado del horno. Bueno, lo vas a llevar a ese tipo de lugares y te vas a olvidar de la masa. Esto va a crecer un montón, vos te podés ir a hacer cualquier cosa, lo que tengas ganas. Y cuando vuelvas, después de una hora, una hora y media, dos horas, vas a ver cómo se agigantó la masa y vamos a seguir con el siguiente paso. Y después de una hora y media, miren lo que es esta masa. Espectacular, es precioso, pero con todo, con todo, con todo está buenísimo, tiene un perfume riquísimo. Así que ahora la voy a sacar de acá del bowl y la voy a pasar a la mesada. La voy a desgasificar un poquito para bajarla ahí. Y le voy a incorporar toda la fruta que estuve picando previamente. Si no te gusta la fruta brillantada, no le pongas fruta brillantada. Si no te gusta la nuez, no le pongas la nuez. El tema es que tiene que tener más o menos 700 gramos de fruta, 700, 800, para esta receta. Ahí la presionamos un poquito y vamos a enrollar toda la masa de esta forma. Y para que la fruta se distribuya bien, les recomiendo cortar así trozos de masa e ir amasándola de a poquito. Como es tan grande, dividiéndola en trozos les va a resultar mucho más fácil. Igual si se les va la fruta para cualquier lado, la vuelven a meter en la masa y siguen ahí haciendo el bollito hasta que quede todo bien integrado. Y una vez que tenemos la fruta bien integrada en el primer bollo, vamos a seguir con el segundo igual, de la misma manera. Y el pan dulce lo puede hornear así como está, poniéndolo en una placa enmantecada o, como en mi caso, comprar estos moldecitos que son de papel, que lo compras en cualquier cotillón. Estos son de un kilo, yo me imagino que me van a salir tres pan dulces de un kilo con esta receta. Así que ahora voy a dividir esta parte de la masa, esta ya está para uno de los moldes. Voy a ponerle un poquito de manteca a la base de este molde y ya les muestro qué tal queda todo. Y finalmente sí, me salieron tres pan dulces de un kilo con esta receta. Así que confirmado, llené los moldes por la mitad, entre la mitad y las tres cuartas partes. Porque ahora lo que vamos a hacer es ponerles otra vez la bolsa de nylon que habíamos tapado el bollo. Otra vez el repasador y lo vamos a dejar leudar nuevamente hasta que dupliquen su volumen antes de hornear. Bueno y ahora sí, parte final. Miren cómo crecieron estos pan dulces. Están espectaculares, chicos. Lo único que queda antes de llevarlos al horno es pincelarlos con un poquito de huevo. Y ahora sí los voy a llevar al horno que ya lo tengo precalentándose hace 10 minutos más o menos. En 160 grados, que no esté muy fuerte. Duraste 45-50 minutos. Y así quedaron. Pan dulce bien doradito. Ya se enfrío bien. Así que ahora yo lo voy a decorar. Tengo esto que es glasear real que lo compré en un cotillón. Pero si ustedes no lo tienen, pueden ponerle un glaseado con una taza de azúcar impalpable. Y jugo de limón hasta que baten bien y forman un glaseado un poco más sencillo. O no le ponen nada. Y acá les comparto una porción para todos. Ojalá se animen a prepararlo. Queda buenísimo y por sobre todo tiene el plus de estar hecho por nosotros mismos. Así que si les gustó este video, espero me apoyen dejándome un like, compartiéndolo. Y si quieren también suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Muchas felicidades para todos y hasta la próxima. Chau. Chau.